este fin de semana ecuador vivió un momento muy trágico y trágico en manaví un momento muy trágico un momento muy difícil y realmente esto consternó a muchas familias manavitas a muchos ciudadanos de san vicente a mucha gente que ama a nuestro querido san vicente y es que no es para menos vimos muy lamentablemente una situación que duele que duele mucho porque ecuador es verdad en este país nosotros estamos a expensas de muchas cosas que suelen suceder por la inseguridad que hay una inseguridad extrema es una inseguridad que cada día toma más fuerza es una inseguridad que ya de la que ya no se salva nadie ni siquiera los políticos ni siquiera los políticos con eso estoy hablando de que esta es una realidad muy dura veíamos y aquí estamos viendo lo que escribía algún ex candidato a la presidencia de la república yacu pérez guartamber que decía entre otras cosas 30 asesinatos este fin de semana se suma el magnicidio de la alcaldesa de san vicente brilli garcía y el comunicador social mi solidaridad con todas sus familias y amigos de los asesinatos y de la violencia no para el ecuador el plan fénix no para es puro humo la violencia seguirá mientras no haya inversión social en un estado que no se conduele con los más pobres pero que no tiene ni educación ni trabajo que tristeza vas abajo carla maldonada decía fin de semana violento asesinaron al soldado valencia emboscada sucumbidos suspendieron el partido de fútbol por amenaza de bomba en la tacunga asesinaron a ocho personas en comunicación y entonces nosotros nos preguntamos qué ocurre en el país qué ocurre en el ecuador que cada día es peor este fin de semana viernes sábado domingo ecuador fue testigo de una ola de violencia sin precedentes 30 asesinatos reportados incluyendo el magnicidio de la alcaldesa de san vicente brilli garcía y un comunicador social los trágicos eventos obviamente que han conmocionado a la nación y han generado profundos sentimientos de solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas la persistencia de la violencia en el país pone en duda la eficacia del plan fénix si es que existe un plan fénix implementando más inseguridad de este gobierno ni siquiera se acuerda de las graves situaciones por las que atraviesan nuestros amigos y de lo gravísimo que es vivir en la indefensión la situación actual en este país es un reflejo de un estado que según críticas no ha logrado invertir adecuadamente en el bienestar social de sus ciudadanos más todavía hay mucho más la falta de educación y oportunidades laborales son factores que contribuyen al ciclo de violencia ecuatorianos mientras no se aborde esta realidad es probable que la violencia continúe asolando al país la comunidad ecuatoriana clama por un cambio por un enfoque que no sólo se centre en la represión sino también en la prevención a través de la inversión social y la empatía hacia los más desfavorecidos y salieron medios de los que dejan mucha duda y a los que reprochamos enormemente como manavitas a decir falsedades sobrevive no respetaron el dolor de sus familiares son basuras no son medios porque solamente en la basura no piensa el daño que hace si bien tenían acumulado neuronas fecales en su cerebro para derramar y desprestigiar a una persona que ya está muerta debieron de tragárselas hasta que se investigue bien el caso no por hacer una primicia desubicada podemos desacreditar a la gente y eso es lo que hicieron ciertos disques medios de comunicación porque no parece nada más parecen basura recalca que embarran al que se les pone de frente porque ellos ya están embarrados dolió mucho pero esperemos que todo esto cambie no se olviden suscribas a nuestro canal un abrazo fuerte